Bueno, casi las 9 de la noche, agradecemos la puntualidad de los invitados, ya está el tercer invitado, pero antes el segundo, así que recibimos, no voy a tocar el micrófono, y le agradecemos la visita, le damos la bienvenida a Ignacio Ortiz, consultor comercial y especialista en crecer y rentabilizar ventas. Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Tati, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme y bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias por venir. Bueno, antes de hablar de ventas y de facturación, algo que le interesa mucho a nuestra teleaudiencia, me interesa tu opinión como BNIR, ya hace algunos meses que formás parte del Connection, que es uno de los cuatro equipos que hay en la ciudad, y bueno, compartinos un poco tu sensación. Bueno, la verdad que el balance, si bien el periodo es muy corto, es muy positivo, justo coincidió con un cambio en mi carrera, que ahora después vamos a charlar un poco en cuanto a la historia, que yo siempre trabajé en relación dependencia y tomé la decisión de independizarme. Y bueno, en ese proceso, la realidad es que hoy, cuatro o cinco meses después de haberme incorporado, me ha ayudado mucho a conseguir contactos, a generar negocios, a generar relaciones, a nutrirme de experiencias de otros colegas y profesionales con los cuales uno va compartiendo y estableciendo una relación de confianza que la verdad que te ayuda y estoy muy contento. Bueno, buenísimo, felicitaciones. Sí, a ver, en una decisión de independencia o de freelance, en ese salto al vacío, que alguna vez nos toca dar, la verdad que caer en una red como la de BNI está bueno. Está bueno, está bueno. Claramente, está recomendable. Está bueno. Si alguno está pensando en dar el salto, es una buena red de contención. Es una buena red. Y ese salto, el viernes lo hablaba con Lore Broglio, que también fue compañera de BNI por Seed Brokers. Ahora está Mati Sergi y es un viaje de ida la independencia laboral y el ser freelance. Sí. Es un viaje de ida. Claro. Es una decisión que no es una decisión fácil, pero que una vez que te animaste y te fue bien. Sí, sí, sí. De hecho, me han tentado para volver y la decisión es clara y los resultados, no solo profesionales, sino también a nivel personal. Sí, sí. Y tener tu agenda, tu tiempo, elegir con quién trabajás, con quién no trabajás, qué trabajos haces, qué trabajos no haces. Tal cual. La verdad que es un camino de ida. Bueno, felicitaciones por esa decisión y bienvenido al Club de los Valientes. Bueno, hablemos un poco de tu formación en el rubro. Bueno, a ver, se fue haciendo camino al andar. Yo me recibí de contador público acá en la UNR. Y al poco tiempo me fui a vivir a Buenos Aires. Trabajaba en una empresa, una multinacional que me traslada a Buenos Aires. Allá hago un posgrado en negocios en el IAE. Y bueno, a partir de ahí empecé a curiosear en el mundo de los negocios. Y con unos amigos pusimos una trader de materiales de construcción de China. Traíamos materiales de construcción de China en la época del porcelanato chino, que acá no se fabricaba. Sí. Y muchas otras cosas. Teníamos un socio inglés que tenía oficinas en China y nosotros comercializábamos acá todo tipo de cosas. Porque empezamos con porcelanato, pero llegamos a cotizar grúas torre para grandes constructoras. Así que funcionaba muy bien. Crecimos un montón en muy poco tiempo. Armamos una empresa de cero y llegamos a vender en toda Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Teníamos clientes muy grandes como Sodimac, Isi, Rave, Fosquia. Y después vendíamos en el interior, en Rosario y demás. Así que bueno, ahí empecé a incursionar. Después nos agarró el amigo Moreno, que con las de Javi y demás, literalmente nos liquidó. Así que ahí tuvimos que cerrar, literalmente. Y volví al mundo corporativo, digamos, en empresas. Pero también hay una decisión familiar en el medio. Me vuelvo a vivir a Rosario, donde empecé a trabajar con uno de mis viejos clientes de la Trader, que es la familia Mauro de Domus y Casaterra. Así que bueno, estuve con ellos. Siempre relacionado con lo que es la parte comercial y marketing, todo lo que es la parte publicitaria. Y bueno, la verdad que con muy buenos resultados. Abrimos sucursales, incorporamos productos, etc. Y bueno, después de algunos años, también me viene a buscar la familia Braskovic, que tienen el grupo Braico, que tienen una unidad de negocio que es Femaco, que hace básicamente venta de materiales. Más enfocado en lo que es la línea gruesa. Domus y Casaterra era más la parte fina. Así que bueno, también me hice cargo de toda la unidad de negocios del grupo para lo que es materiales. Y bueno, también con muy buenos resultados de crecimiento, incorporar clientes, productos, vendedores, etc. Todo con un plan que funcione y da resultado. Y bueno, después viene la decisión de independencia. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora es replicar lo que me dio resultado en las grandes empresas. Toda tu expertise de trabajar en grandes empresas. Exacto. Bajarlo a escala. Bajarlo a escala y trabajar por ahí con empresas más chicas, que están un poco abrumadas por el día a día, que generalmente los dueños, como llevándolo a términos futbolísticos, tiran el centro, cabecean, pintan la línea, cortan el pasto, hacen todo. Y bueno, en esa dinámica, la realidad es que no le pueden dedicar tiempo a las ventas, al crecimiento, a la atención de los vendedores, de los clientes. Y bueno, como todo en la vida, si uno no le dedica tiempo, atención y foco, no funciona. No funciona. Funciona a medias. Y bueno, me ha dado muy buen resultado y lo estoy aplicando y vuelve a dar buen resultado, con lo cual está claramente comprobado que funciona. Bueno, Nacho, ¿cómo resumirías o explicarías un poco el servicio que ofreces? Con esta situación que no hay que perder de vista, no pasas a ser un empleado de la empresa, cosa que ya fuiste durante muchos años, que es lo que te dio obviamente toda esa expertise y ese conocimiento. ¿Cómo haces lo que haces, siendo un colaborador externo, si se quiere, pero bueno, también estando metido? Sí, hay que meterse, hay que estar y hay que involucrarse. Mi receta es muy sencilla, o por lo menos yo la veo muy sencilla. Yo lo que empiezo haciendo es un diagnóstico. Me meto con la gente, con los vendedores, con los dueños, con mandos medios, si hay. Con el gerente, canales de comercialización. Exacto, con todos los involucrados en el proceso comercial y tengo entrevistas individuales en las cuales les pregunto y les pido que me cuenten dónde le aprieta el zapato, dónde estamos bien, dónde tenemos que mejorar. Y en función de todo eso, consolido todo y armo un plan de acción con recomendaciones que voy recuperando de las entrevistas, más cosas que puedo aportar yo. En paralelo, con el dueño, lo que hacemos es definir a dónde queremos ir, un objetivo. La famosa visión estratégica, ¿no? Esto es claro y muy importante decir a dónde quiero llegar. ¿Quiero crecer un 10% en la venta o quiero crecer un 50%? Porque el plan de acción va a ser radicalmente distinto. Entonces, definido el objetivo y con las entrevistas con el equipo, se arma un plan de acción que se presenta a los dueños para la aprobación. Y eso después, si se aprueba, que generalmente se aprueba, pasa a la etapa de implementación. Que es básicamente poner en práctica todas las acciones que establecimos en el plan. Y lo que yo hago en esos casos es, o te doy el plan y lo implementás vos, o si querés yo te acompaño en la implementación de ese plan. O sea, mi trabajo no es así un abono, es por proyecto. Se entiende. Hago el diagnóstico, son diagnósticos cortos, un mes, dos meses. Armas el plan. Armo el objetivo y el plan. Lo ejecutás vos o lo ejecutamos juntos. Lo ejecutás vos, querés que yo te ayude, yo te acompaño. Ahí va. Eso es básicamente. Clarísimo. Nacho, ¿cuál es el nicho, los nichos de negocios en los que te especializás? Si te quiere, porque digo, cada empresa tiene su realidad. A ver, en esto me apoyo un poco en mi experiencia. Uno, después de varios años en el ruedo, va conociendo y va interiorizándose y va conociendo gente. Y en el caso mío, gran parte de mi historia laboral está relacionada con el mundo de la construcción. Por eso, conozco muchísimas empresas constructoras, muchísimo arquitecto, entiendo lo que piensan. Entonces, es mucho más sencillo. También conozco bastante el tema materiales por mi experiencia en estas empresas que te contaba. Así que eso es un mercado que me siento muy cómodo. Pero también, en otros momentos de mi vida, he estado en distribución de productos mayoristas o minoristas. De mi época corporativa en Buenos Aires, todo lo que es la industria petrolera, petroquímica, refinación. Así que es bastante variado. Pero bueno, hoy la parte de construcción, y aparte uno después se encariña, le gusta. La parte de construcción es un rubro fuerte para mí. Muy bien. ¿Vendedor se nace, vendedor se hace o las dos cosas? ¡Qué buena pregunta! Seguramente te la habrán hecho y me interesa tu opinión personal. A ver, yo personalmente creo que todos somos vendedores. Ajá. Yo no creo eso de que yo no sé vender, porque todos vendemos. Cuando vos vas con tus amigos a comer y decís, che, ¿dónde vamos? ¿Una pizzería o una parrilla? Y a vos querés comer parrilla, le vas a vender a todos que querés comer parrilla. Lo mismo si vas con tu mujer al cine a ver un terror o una comedia. Y vos querés una comedia, le vas a vender la comedia. Lo estoy llevando a términos más llanos. Después, obviamente, hay gente como en el fútbol, que nace más habilidoso y le sale naturalmente. Pero al que no, hay muchas posibilidades de aprender, de desarrollar las habilidades que tienen que ver con muchas cosas. Pero la empatía, la sonrisa, la posición, el trato, el tono de voz, la sonrisa. Hay varias que se desarrollan. No son ninguna cosa complicada ni nada parecido. Sí, extraordinaria. Tal cual. Y que están en los libros. Hay lindos libros de neurociencia, neuroventas. Muy lindo, muy lindo. La psicología de la venta es maravillosa. A mí me apasiona. Después, en el final te voy a andar pensando, en el final te voy a pedir que nos recomiendes un libro o algunos libros de neuroventas. Bueno, seguimos. ¿Qué casos o casos de éxito podrías contar? Y bueno, ¿cuál fue la receta? Si recordás, cada empresa es un mundo. ¿Qué te funcionó o les funcionó a vos y a la empresa? Mirá, la verdad es que, toco madera, por ahora las experiencias han sido todas positivas. Todas muy positivas. Por ponerte, bueno, tres ejemplos. La trader de China la armamos de cero en seis meses y en un año la estábamos vendiendo a las mayores empresas argentinas, en Uruguay, en Paraguay, etc. Así que, una cosa maravillosa y muy completa porque fue armar la empresa de cero, de un papel a tenerla en funcionamiento. Después, también, la experiencia en Domus y Casa Terra fue muy positiva, con muy buenos resultados de crecimiento de facturación, medidos en unidades para sacar del medio lo que es la inflación, apertura de nuevas sucursales, que fue la apertura de Calle Salta, Calle Córdoba, y en Femaco igual, o sea, lo mismo, crecimiento fuerte de facturación, nuevos clientes, incorporación de productos nuevos. Muchas veces es cambiar la metodología de trabajo. Y vos me preguntabas, la receta, para mí la receta es trabajar al lado de la persona. Yo soy un convencido del liderazgo en el servicio. Es ayudarlo al vendedor a que pueda hacer su trabajo, facilitarlo, ponerme a la par, acompañarlo a las reuniones, acompañarlo a pelear por él por alguna definición y un cierre de un negocio grande. Cuando vos te pones de su lado y él ve que vamos para el mismo lado, la cosa funciona. Es eso, es trabajar con el equipo. Las cosas se logran, Messi no ganó solo el Mundial, lo mandó con un equipo. Y tenía un arquero que era un fenómeno, un defensor que era un fenómeno, y acá funciona exactamente igual. Esa es mi opinión y mi receta. Los famosos equipos. ¿En cuánto tiempo, estabas hablando del vendedor, acompañarlo, brindarle herramientas, información? ¿En cuánto tiempo vos podés capacitar un vendedor? Para llevarlo al nivel que vos consideras, necesita esa empresa vender. A ver, va a depender de un montón de factores. El primero es la experiencia que tenga el vendedor en el rubro. Porque si vos ponés a vender materiales de construcción a alguien que no sabe materiales de construcción, no va a funcionar. Digamos, si es del palo o no es del palo. Primero es eso. Si es del palo o no es del palo. Después, en general, por lo menos mi experiencia es que un proceso para que un vendedor conozca el rubro, conozca la empresa, los clientes, la forma de trabajar, el sistema contable, etc. Y sobre todo, en lo que es la venta consultiva, que es mucho lo que es la venta en el rubro de la construcción. No vendemos chupetines en el kiosco, que vienen, nos compran y ya está. Acá hay que venderle el producto, explicarle la ventaja, la bondad, los beneficios, por qué este y no aquel, en vez de este poné el otro, la durabilidad, la tramitancia térmica, un montón de cuestiones que hacen a la venta final del producto. Entonces, lleva su tiempo, yo te diría, para generalizar y tomémoslo como un promedio, siempre en este rubro, que tenés que pensar en por lo menos seis meses. Uno después le puede dar herramientas que lo pueden ayudar a ir un poquito más rápido, a acelerar algún proceso, pero lleva tiempo. Y aparte, cuando uno capacita, no termina y después la persona tiene que incorporar eso y aplicarlo. Y eso lleva su tiempo también. Así que, lleva su tiempo, depende, depende la persona, como te decía, la experiencia, la empresa, cómo está organizada la empresa, hay empresas más organizadas, empresas menos organizadas. Y ahí me das pie a otra pregunta, que mucho debe tener, que mucha incidencia debe tener, que, o sea, la siguiente pregunta era, ¿cómo crees que está impactando la tecnología en la comercialización de las empresas y en los canales? No sé, hace diez años no se vendía por WhatsApp. Y ahí, bueno, también los canales de comercialización seguramente tienen una relación inevitable con el vendedor, ¿no? Una cosa es el cara a cara, otra cosa es vender por WhatsApp, otra cosa es vender por una videollamada, te explico, te hago una demostración, te muestro cómo crees que, bueno, la tecnología con este paradigma que se va acelerando y que lo que antes se lograba en cinco años, ahora se logra, bueno, creo que la vacuna del COVID, entre otras cosas, reconfirmó un poco cómo se ha acelerado el paradigma del avance, ¿no? Lo rápido que se están haciendo las cosas. Correcto. Y es como que todos los años hay algo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que hay que probarlo y si funciona y cómo lo implementás. A ver, claramente la tecnología está cambiando muchísimo la forma de vender y de hacer negocios en general, particularmente en lo que es la parte comercial, a mí me parece extraordinario y me encanta todo lo que ayuda, lo que puede ayudar la tecnología al vendedor a reducir los llamados tiempos administrativos que tarda en hacer tareas administrativas para liberarle tiempo para buscar más clientes, para vender más. Y en esto, que es un abanico muy amplio, por comentarte algunos, tenés software específicos como lo que es CRM, que no es algo nuevo, que es algo que ya existe hace tiempo, pero que es como que ahora la pandemia ha ayudado mucho y cada vez el uso de mayor tecnología hace que cada vez mayor cantidad de empresas estén pensando en meterse en esto, que la verdad que está muy bueno y hay que verlo como una oportunidad, porque a veces el vendedor al principio, si no se vende bien o no se comunica, lo toma como un control, como algo que no le gusta, entonces es medio reacio. Hay que transmitirlo como una herramienta para facilitarle el trabajo a él y que la tecnología trabaje con él. Entonces, por ejemplo, si un vendedor le envió una cotización a un cliente, no se tiene que acordar a la semana de mandarle un mail para preguntarle qué le pareció. Se parametriza el sistema y automáticamente a la semana le manda un mail, estimado Tati, cómo te va, papá, papá, qué te pareció la cotización. Eso es un ejemplo de un montón, te podés hasta agendar reuniones, seguimiento, es fundamental lo que es todo el desarrollo del embudo comercial, las distintas etapas de la venta según el estadio del cliente. Y otra cosa muy importante para las empresas es que la base de datos de los clientes con este tipo de herramientas queda en la empresa. De la otra manera queda en la cabeza del vendedor o en un cuadernito o en el celular del vendedor. Si el vendedor por algún motivo se va... O sea, por lo que es información muy valiosa para la empresa. Se pierde. No solo eso, se pierde el historial. Cuántas veces le vendimos, qué le vendimos, qué descuento le hicimos. Si no tenemos información, va a venir un vendedor nuevo y por ahí le hace un descuento que no correspondía. Más arriba o más abajo. Y el cliente por ahí dice, che, ¿por qué antes me hacía el diagrama y me hacía el 15? Así que bueno, son pequeños ejemplos. También los sistemas contables, los ERP, tienen hoy, hoy no, hace rato, pero cada vez se está usando más posibilidades de, por ejemplo, mandar un mail al cliente cuando el pedido está preparado y cuando el pedido está despachado. Entonces, che, tu pedido está en viaje. Y eso que evita que el cliente llame, che, ¿y el pedido dónde está? Se pierda tiempo. Se pierda tiempo. Hoy muchas páginas web de muchas empresas del rubro tienen el sistema de entrada para clientes en el cual consultan el estado de su cuenta corriente, se bajan una factura, un remito, nada, hasta hacen pedidos, ven qué compraron, cuánto les queda de la copia disponible. Todo eso antes era llamar al vendedor, llamar a logística, a ver dónde estaba. Ahora la tecnología lo está reemplazando de una manera mucho más eficiente. Igual, otro comentario que vos hacías, esto no va, yo creo que no es que va a reemplazar al vendedor y al sistema tradicional. Es una convivencia, son dos canales distintos que hoy creo que todas las empresas tienen que desarrollar. Sí, lo que creo que por ahí, Nacho, o aceleran los tiempos de las ventas, porque tampoco se puede, a ver, hace 20 años quizá el mundo no vivía este síndrome de ansiedad compulsiva que vivimos hoy, y hoy las personas queremos todo ya, y Mercado Libre nos ha llevado a comprarlo hoy, mañana lo tienen en la puerta de tu casa. Pero bueno, nada, que sigan siendo personas, obviamente los vendedores, pero que las herramientas mejoren, mejoren la venta, los tiempos ayuden. Yo personalmente creo que en el rubro construcción todavía no llegamos a la venta full por WhatsApp, pero el WhatsApp sí te acelera un montón de cosas, y hoy tenés WhatsApp Business que mediante una parametrización vos podés, cuando alguien te consulta, ir con respuestas automáticas contestándole cosas que de otra manera tenía que alguien contestarle, entonces de vuelta, sacás eso, entonces che, ¿qué horario tienen? Ya está, ya sale solo. Hacen entrega a domicilio, plum, ya sale todo. Aceptan tarjeta, plum, ya sale todo. Todo eso era tiempo que algún vendedor tenía que dedicarlo. Entonces cuando después, ya pasó todo ese filtro, quiero comprar materiales, ¿qué materiales? Cerámico. ¿Qué cantidad de metro? ¿Quiere porcelanato o cerámica? ¿Quiere para piso o para pared? ¿Quiere color verde, amarillo o rojo? Cuando él llega todo eso al vendedor, ya tiene la venta muy avanzada, entonces pierde, invierte mucho menos tiempo en cerrarla. Y eso sumado a la cantidad de clientes, hace que las ventas crezcan. Es más venta y más facturación. Bueno, algo que no te haya preguntado, que quieras agregar, antes de pedirte que nos recomiendes algún libro o libros de neuroventas. No sé. Nada, yo creo que todo es posible. muchas empresas por ahí están abrumadas por el día a día. Cuestión de tranquilizarse, pedir ayuda, armar un plan, se puede, funciona, no es caro y da excelentes resultados comprobados. Así que... Alguien tiene que ocuparse de lo importante, porque la sensación que en un país tan loco es como que lo urgente siempre pospone lo importante. Exacto. Y así la bola de nieve se va. No, y otra cosa que yo veo con eso es que en general, ya sea el dueño o el gerente comercial hay que trabajar sobre el manejo de las agendas de ellos, porque muchas veces en esta locura, en el día a día, termina el día y estuvieron apagando incendios todo el día y no tuvieron tiempo de enfocarse en qué producto nuevo puedo crecer, qué zona nueva puedo atacar de ventas. Entonces hay que armar equipo atrás, delegar tareas operativas y para poder crecer, que es el objetivo claramente del dueño y de lo que son los mandos medios que lo ayudan a esa empresa. Bueno, recomendamos un libro o varios libros de neuroventas de publicidad. Nada, de neuroventas. A ver, a mí el que me gustó mucho es un libro que se llama Spin Selling, que es en inglés, es de Neil Rackman, no me acuerdo bien el nombre, un inglés que trabajó muchos años como vendedor y como gerente. Ya lo estás buscando. Intentando bajarlo de mi voz de Telegram. Muy bien. Spin Selling y me dijiste el autor. Spin Selling, Neil, no sé cómo se escribe, Rack con C-K, Rackman, te va a aparecer, si pones Spin Selling te va a aparecer. Acá está, ya está. Me pareció. Entonces, este tipo trabajó muchos años en empresas como gerente comercial y se empezó a ocupar y a obsesionar y a apasionar de entender cuál era la diferencia entre un vendedor exitoso y un vendedor no exitoso. Entonces, se puso a estudiar casos y casos de por qué un vendedor cerraba un negocio y por qué un vendedor no cerraba un negocio. Y después, un análisis muy profundo, no me acuerdo bien, pero eran como 10.000 casos de venta en 120 países, no sé, de un montón de vendedores, empezó a sacar conclusiones de por qué los vendedores en un caso vendían y en otro caso no. Y de ahí sale el libro que es Spin Selling es la abreviatura de lo que es la... No se ve, el reflejo te mata. El reflejo me mata. Sí. Nate Dragman, alcanzando la excelencia en ventas, Spin Selling. Es la abreviatura de primero preocuparte por qué problema tiene el cliente, cuál es la solución que vos le podés dar y después recién pasar a lo que es la venta, pero tiene que ver mucho con escuchar al cliente. En general tendemos a ir y no la sabemos toda y no lo dejamos hablar al cliente y ya le estamos vendiendo y no terminó de decir algo y yo ya sé lo que va a decir y es totalmente lo contrario, es escuchar lo que querés hacer, a dónde vas, para dónde vas, qué problema tenés y en función de eso ir armando, qué querés comprar, cómo lo vas a pagar, querés mercadería de primera, querés mercadería de segunda, te va a hacer una casa para vivir vos, para inversión y para alquilar, entonces en una va a comprar un material y en otra va a comprar otro. Con todo eso el vendedor que es vivo va armando en su cabeza y después cuando hace la propuesta es un traje a medida que el cliente ya se lo puso. Así que la verdad que está bueno, está bueno y obviamente a mí me gusta mucho la práctica y esto parte de un análisis práctico, entonces no es un ensayo teórico de un tipo en un laboratorio. Te estás llamando Uma Thurman. Atendé, la buena nota ya terminó, no podés no atenderla, a Uma Thurman. No, no, no. ¿Eh? Encima, ¿sabés qué? Son 261, esto es... Mendoza, 261 Mendoza. Pero esto es de acá a la China, 261 Mendoza. Venta de celulares o demás. Bueno, viejo, hay que vender, Nacho, hay que vender. Hay que vender. Sí, pero vos fíjate la hora. Hay que vender, hay que vender. Bueno, muy linda charla, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirlo con la audiencia. Por invitarme, un placer. Y nada, muy lindo el programa también. Muy buenos auspiciantes. Y hasta te va cenado, ¿eh? Gracias a los amigos de Morita. Morita, muy ricas las empanadas. Bueno, Ignacio Ortiz, buen fin de semana largo y gracias por venir. Gracias a ti. Buenas noches. Igual para vos. Que andes bien. Chau a todos.